¡Caleluya, hermano! ¡Caleluya! ¡Sacan el libro de canto, hermano! ¡Es el libro de canto! ¡Abran el libro de canto con la página 1998! ¡Y de todo, hermano, sacaría! Durante la última cena Durante la última cena Los apóstoles estaban Comiendo muy animados Mientras que Judas lloraba ¡Gloria, gloria, gloria! ¿Por qué llora tanto Judas? El Señor se preguntaba A lo mejor prefería Y al fogón de Mariana ¡Me he pasado, me he pasado! Dios me coja confesado Jesús le dijo Sé que me has vendido Y que por eso estás arrepentido Sé que de mí te acordarás Y que llorarás, gloria, llorar Si me han pagado con 30 monedas De las que acaban de caducar Si no juego en carnaval, en carnaval En una bulla Cantacolo, cantacola, coro, coro ¡Aleluya! 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 ¡Pon coge la que es tuya! ¡Aleluya, hermano! ¡Hermano, por favor, hermano! ¡Hermano!